Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Se vale cantar, eh Yo quisiera hacerte muy feliz Hoy, mañana, siempre a su fin Mi corazón estalla por tu amor Tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberte hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero aquí Mi corazón estalla de dolor Como evitar que te fracture en mí Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberte hecho llorar Si me fueras Dentro de mis recuerdos Por haberte hecho llorar Te perderás Te perderás Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberte hecho llorar Por haberte hecho llorar Gracias Gracias Amén.